Y hablando de mamás, o a punto de convertirse en mamás por primera vez y en medio de la pandemia, la hermosa y talentosa África Zavala está con nosotros para platicarnos todos los detalles de cómo va tu embarazo. ¿Cómo estás, querida África? Muchos besos a todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, ¿cuánto tienes de embarazo? Pues ya estoy a nada, estoy ya un mes. ¿Un mes ya? Ya casi, ya. Pero ya sabes qué va a ser. Pasó rapidísimo. ¿Nene o nena? Nene. Ay, va a ser niño. ¿Y nombre? ¿Nombre? ¿Ya lo tienes? Sí, león. ¡Ay, qué maravilla, qué belleza! Oye, África hermosa, ¿cómo estás viviendo esta época que no ha sido fácil para las mujeres embarazadas por esta pandemia, por el COVID-19, por ese miedo, ese peligro que sientes, ¿no? De lo que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido para ti? Pues nos ha tocado a todas las embarazadas, yo creo que el estar encerradas, el cuidarnos muchísimo, porque pues somos un poco más delicadas que las demás personas. Entonces, pues sí, me ha tocado estar encerrada, pero he tratado de ser lo más positiva, de pensar que en lugar de verlo mal, verlo bien y ver que puedo disfrutar mi embarazo, porque de otra manera seguramente andaría o trabajando o andaría por todos lados, y aquí ha sido una parte bonita del poder disfrutar todo, todo, todo el embarazo, aquí en mi casa, con mi pareja, con el león, felices. Y me he unido con muchas mamás, con las que escribo ahora en Instagram, que hasta hice un día para ellas, y nos escribimos, nos apoyamos, nos mandamos mucha buena vibra, porque pues sí ha sido algo difícil para todas, y bueno, ahorita también para tener al bebé, ¿no? Que da miedo con todo lo que está pasando en un hospital y todo. Así es. Es un poco complicado. Miquel de África, te ves hermosa, déjame decirte de antemano. Y bueno, el niño no tiene de dónde salir feo, tú estás muy chula, el papá está galanzazo. Platícame cómo está el papá, cómo tomó la noticia, cómo fue para él saber que va a ser papá, y cómo fue obviamente esta unión de amor, cómo la tomó él. Ay, pues él feliz, los dos. La verdad es que estamos muy enamorados, muy ilusionados con el bebé, todos los días le lee cuentos, ya lo espera con ansias. Ha sido algo bien bonito para los dos, que esperábamos, y eso es bien padre, ¿no? Poder estar viviendo esto con tu pareja, me ha consentido muchísimo. Eso me ha tocado bien, porque lo tengo aquí todo el tiempo consintiéndome. ¿Dónde lo vas a tener, África? Ha sido una parte muy bonita. ¿Dónde lo vas a tener? ¿Aquí en la Ciudad de México o dónde tienes planeado? Sí, aquí estamos pensando en tenerlo en casa, porque te digo que los hospitales ahorita dan miedo. Estamos viendo, la verdad es que no sé todavía, no me decido, también ha sido complicado que te tienes que hacer las pruebas de COVID y atinar cuando vas a tener a tu bebé, porque si no la tienes, pues es un poco complicado. Entonces, estamos viendo si en casita o estamos con esa decisión. ¿Qué has investigado, querida África? Te saludo con mucho cariño y enternecida de ver que dónde está el paño, dónde los mareos, dónde el mal, porque te ves tan hermosa. En todas tus fotos es una dulce y hermosa espera. Cuéntanos, ¿qué has investigado sobre las opciones de si en agua, partera, médico? Cuéntanos. Sí, pues me gustaría tenerlo aquí en casa, si se puede, que estamos viendo, pero en agua. En agua me encantaría. Creo que les ayuda mucho a las mamás con los dolores, el bebé no sufre tanto. Esa sería mi idea. Ojalá que se pueda así. Quiero tenerlo en agua y natural. ¿Qué determinaría eso, África? Pues ya es tomar la decisión, pero también me da un poco de miedo tenerlo en casa, porque cualquier emergencia, pues de todos modos tendrías que irte a un hospital. Entonces estamos como pensando cuál puede ser la mejor opción, pero bueno, también tenerlo en casa ahorita sería muy bueno, pues por no estar en el hospital y saber que todos los que estamos aquí estamos seguros. Así es. Oye, África, y tú eres una mujer que no deja de trabajar, que una de sus pasiones es la actuación. Me imagino que cuando tengas al bebé has hablado con tu pareja, de cuándo vas a regresar a trabajar. Incluso no dudo que ya tengas ofertas de trabajo. Sí. Mira, yo creo que regresaré a trabajar después de los primeros tres meses de estar con el bebé y también viendo qué pasa con lo de la pandemia, porque tampoco lo quiero poner en riesgo. Me gustaría trabajar y venir y no sé, no saber si estoy bien, pegarle algo a mi bebé, si sería muy complicado. Amo mi trabajo, lo extraño muchísimo, pero primero la salud del bebé. Entonces voy a ver qué pasa con todo esto. Y algo bien importante en ti, que eres una mujer que admiro mucho por sus entrenamientos, por su salud mental tan sana, maravillosa, por su alimentación. ¿Estás haciendo en este momento ejercicios, entrenamientos con ayuda profesional y tu alimentación también es especial? Sí, pues me tocó hacerlo todo en casa. Primero empecé a hacer ejercicios cuando esto no estaba pasando y ahorita lo que me toca es en casa, estoy haciendo una hora de escalera, estoy haciendo yoga prenatal. Antes estaba haciendo más ejercicios, ahorita ya le bajé un poquito, porque como ya falta un mes, ya no puede hacer uno tanto, pero sí, mi hora de escalera y mi yoga prenatal no lo dejo todos los días. Oye, pues tal y buenísimo ese consejo. Pues mi querida, África, ¿a cada cuándo te estás haciendo estas conexiones con las mamás para que estén al pendiente y puedan adquirir consejos? Porque el que compartan entre todas es maravilloso y así se apoyan. ¿Qué días son? ¿A qué hora? ¿Y en qué red social lo estás haciendo para que todas estén bien enteradas? Sí, en Instagram todos los martes les pongo todos los tips y ellas me van mandando sus preguntas. Ah, muy bien. Yo les hago videítos comentando, pues, investigando también todo lo que me preguntan, porque también soy primeriza. Pero sí, he estado en Instagram justamente, bueno, contestándoles todo y apoyando ahí a todas las mamás en estos momentos. Oye, yo quería preguntarte, África, ¿qué onda con los baby showers? Que es parte de todo esto tan hermoso. Pero virtuales. Quiero saber si los baby showers son virtuales y los regalos también. ¿Esos tienen que ser reales? Los regalos son virtuales. A ver. No, ha sido difícil. No me ha tocado hacer un baby shower hasta ahorita. Estoy pensando si hacerlo en Zoom justamente porque, pues, sí, ni cómo, ahorita ni cómo hacerlo. Pero podría organizarme uno antes de que nazca el leoncito, que ya estamos a nada. Ay, África. Bueno, mira, tú cuídate, sana distancia con todo mundo hasta que nazca tu bebé. Así es. Eso es lo más importante de todo. Oye, ¿tú has tenido contacto con Sherlyn, que acaba apenas de ser mamá? ¿Te ha dado algún consejo? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, estoy ahí. Estamos en un grupo también con ella y varias que estamos ahí. Se ha portado bellísima. Estamos ahí. Le pregunto muchas cosas y me contesta, me da consejos. Y se ha portado divina, la verdad. Ha sido bien bonito esta parte de unirnos. Todas las que estamos pasando por esta etapa y en este momento tan fuerte. Pero ha sido bien padre eso, podernos unir a Erika también, que está... Erika. Estamos... Todas estamos en contacto preguntándonos y mandándonos muchos consejos. ¿Qué es lo que más les pide la gente de consejos? ¿Qué es lo que más les preguntan? Y también, ¿cuál es tu mayor preocupación? Por ejemplo, para preguntarle a Sherlyn y a Erika que ya tuvieron a sus nenes. Pues, por ejemplo, a mí lo que me da miedo ahorita es que estamos solos León y yo y nos va a tocar sin abuelitas. Entonces, es como, ¿cómo cuido al bebé? ¿Cómo le voy a hacer si no tengo idea de nada? Entonces, muchas veces, bueno, ya lo que te contestan todas las mamás es que, pues, la intuición, ¿no? Eso siempre se aprende. El encontrar también una buena pediatra que te ayude, que le hables, que esté al pendiente. Y mucha preocupación que me ha tocado de las mamás que me preguntan justo esto, también es, te tienes que hacer la prueba de COVID y te la dan en unas como 72 horas. Entonces, imagínate que te la haces. Ya te van a hacer el bebé y no tienes la prueba. Eso ha sido algo complicado ahorita para muchas mamás y que les da mucho miedo. ¿Tú recientemente te la has hecho? No, lo toca ya en estas semanas porque, bueno, entre más se acerque el parto, ya te tienes que ir haciendo y te dura una semana. Entonces, si en esa semana ya se te pasó, te tienes que volver a hacer otra prueba y durarla esa semana. Entonces, pues, vendrán, espero que no tantas. Hermosa. Te deseamos todo lo mejor, qué bueno que te estás cuidando. Y compartimos tu felicidad, tú lo sabes, de primera mano. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Cuídate mucho, ¿eh? Por favor. Gracias. Sí. Te queremos. Los quiero, los quiero. Y va a traer torta al chamaco. Vas a ver que le va a salir un telenovelón o una serie cuando nazca el chamaco porque los niños siempre traen bendición y torta bajo el brazo. Yo quiero estar en este chat. No soy mamá, pero debe estar bien bueno el chisme. Debe estar bien bueno. Oye, hay que ponernos un cojín aquí. Lo que hay que tomar de consejo es esa escalera a una hora. De escaleras. Es bueno, es bueno, es bueno. Es mucho cardio. Vale, escaleras. Escaleras. Vale, que no le gustó. Yo te veo en el elevador, man. Vamos. Vamos. Xamai. Xamai.